Yo te quiero ver enloquecer Fuerte de ganas, quieres verme hacer aquella paradinha A paradinha, a a a a a a A paradinha, a a a a a a Yo te invito un mundo a vez Tu vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va Tienes miedo, tú me quieres Solo a tu manera, yo no soy santa Tengo actitud, sí, no soy fácil Pero te encanta, porque te olvidas todo Con la paradinha, a paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha Y yo le dije tu mundo a veces Te vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad, tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a paradinha 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 ¡Suscríbete al canal!